cómo se están vendiendo los vehículos en europa ojito las ventas del año 2021 en europa los electrificados que no eléctricos ojito al dato siguen creciendo y aumentan un 55 por ciento en el año 2021 electrificados incluye como hacen los chinos nv new energy vehicles incluye híbridos enchufables y 100% eléctricos y en este caso vemos que el crecimiento es muy importante las matriculaciones de vehículos electrificados híbridos vehículos híbridos y de gas aumentaron sus ventas durante 2021 un 55.2 por ciento el tesla model 3 sigue siendo el coche eléctrico más vendido en europa por modelo unitario y en españa se ha vendido 2.853 unidades del tesla model 3 pero seguido del kia enero de renault zoe y el dacia spring y el peyote 208 pero dónde viene el problema cuál es la cuota de mercado de los vehículos eléctricos en el año 2021 en españa de todos los vendidos el 2 con 68 dicho de otra forma de cada 100 vehículos 3 no llega son vehículos eléctricos y es una tasa muy baja cuando países de norte europa como noruega que han salido a hacer los deberes bien a nivel de política fiscal política de ayudas y están en un precio de para eso es una idea un precio aún una integración o un volumen de ventas del 75% de todo lo vendido en noruega en 2021 eran vehículos eléctricos por lo tanto son cifras no 65 noruega son cifras muy muy importantes pero que demuestran que aunque crece en europa la venta de vehículos enchufados lo que más está creciendo es y en españa híbridos normales de los cuales se entiende porque toyota no tiene tanta prisa y sigue sacando modelos nuevos híbridos como la ego x híbridos enchufables que poco a poco se van comiendo mucho mercado quizás no tanto en españa pero en resto europa es uno de los elementos que más crece y en tercer lugar los vehículos 100% eléctricos que crecen sí pero ni en comparación a lo que crecen los híbridos ni en que crecen los híbridos enchufables y de eso hay que ser conscientes y realistas porque muchas veces queremos que todo sea mañana vehículo 100% eléctrico pero es que la cosa no va por ahí vale lo que sí que se ha notado muchísimo es la caída de los vehículos diésel que ocupan un 32% cuando hasta hace pocos años superaban el 50 y tantos por ciento del mercado pero todavía mantienen el 32% y eso que han perdido en del 2020 2021 un 17 por ciento de de cuota vale entre los vehículos híbridos pues hay un ganador claro toyota chr y también el corolla toyota chr corolla y es que los electrificados como el corolla ha vendido 17 mil unidades en 2021 en españa y es que sintiéndolo mucho hasta que los precios de los vehículos eléctricos no se equiparen más excepto unos fabricantes como mg va esta tendencia va a seguir incrementándose más gente pasando a un vehículo más ecológico pero no tanto como un 100% eléctrico o como un híbrido enchufable luego irán pasando a un híbrido enchufable y luego pasan a un eléctrico y es la tendencia porque porque los los márgenes de precios se van bajando y ahora puedes comprar un híbrido a lo que costaba antes un gasolina un diésel más o menos dentro de poco vas a poder comprar un híbrido enchufable al que valía un híbrido hace uno o dos años y vas a poder comprar un eléctrico a lo que comprabas un vehículo híbrido enchufable hace unos años la regla va más o menos así y es como va ir avanzando durante los próximos años por mucho que nos pese querríamos que todo fuera vehículo eléctrico mañana bueno quizás sí pero la realidad no nos dice eso el mercado no está preparado para ello aunque las redes de carga además crecerían al mismo ritmo pero el poder adquisitivo de españa también es distinto y los compradores no están preparados para decir mañana bueno pues mira en lugar de comprarme un no sé por ejemplo mi toyota 4 33 mil euros de toyota 4 34 mil euros de tarra 4 me voy a gastar 50.000 por un rack 4 híbrido enchufable dices es que es que la diferencia es gorda o por un model y que son 65 ya ostras es que en cuanto empiezas a ver la diferencia te das cuenta que que se va entonces bueno hay mucha gente que no lo haga y que ese salto cuesta más por eso vamos a seguir viendo durante algunos años por mucho que quiera españa o la dgt o la comisión europea potenciar los eléctricos entre que falta confianza en las redes de carga en que falta capacidad de instalación de cargadores en casa y entre que falta ayudas o incentivos porque a veces no es una ayuda en china no te dan tanta ayuda pero te dan un incentivo claro que eres coche eléctrico pues ya está y eso hace que se vendan muchos y que los precios bajen y que haya competencias etcétera etcétera hasta que eso no pase pues seguiremos tirando de híbridos y los enchufables y luego vehículos eléctricos que os parecen las cifras